Vamos a hacerlo lento. Uno, ¿vale? Mira, dos, tres. Mola porque no ves. Porque cuando te tapas la cara, esta mano le es que narices y cuando se bajas la mano ya le golpeo. Y ya viene, pues, cuidado. Ahí, quito esto que me estorba, ¿vale? Por la vez. Vale, esto lo voy a hacer al resto, ¿vale? 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 Vale, vale, vale. El rollo es que uno, dos, tres. ¿Vale? Cuidadito. Si fuera, por ejemplo, una técnica de un sitio con el callejón, agresor, se va a la tránsula. El golpe de la mano. ¿Vale? Estábamos hablando de una posible depilidad actual, de una agresión sexual. Eso hay que darlo. Entonces, si ahí viene esto, creo que es la dieta, eso para dos. Aquí ya tengo que pasar el brazo por encima. No me vale. Estoy aquí, uno, dos. Si quiero coger. Si no quieres, por ejemplo, si tengo que reducir la persona, estoy en el sitio. Paso por encima, ¿sabes? Bajo la mano y por encima. Va a traerme. ¿Vale? Sigue despacito. Voy a hacerlo lento. El gesto es como antes. Lo que hago es, aparen la cara, que no miren, cuando su mano viene arriba a quitar esa mano. ¿Vale? Venga, vamos. Amén. Amén. Sén. Amén. Amén. ¡Gracias!